Esta competencia se desarrolló en la ciudad de 25 de mayo, estuvo organizada por el gimnasio Olimpia de esa ciudad, de 25 de mayo, La Pampa, la sexta fecha clasificatoria para el campeonato argentino de APL, Argentina Powerlifting League, que tendrá como fecha de realización dicho campeonato argentino del 11 al 13 de noviembre de este año en la ciudad de Villa Carlos Paz. Así es que, bueno, la verdad que contentos porque se dieron resultados bastante similares a los que fueron las últimas, básicamente la última competencia, la última competencia mía que había sido en octubre del 2019 en el campeonato mundial de Alemania, con el que me consagré por cuarta bella, sumado a Argentina 2014, a República Checa 2017 y a Hungría 2018. Así es que, bueno, trabajando fuerte desde ya, amigo, para poder llegar al campeonato mundial de este año, que es el anhelo más importante que tenemos por delante, poder cumplir con esa condición de llegar de la mejor manera y dar lo mejor para nuevamente poder alzarnos con el escalón más alto del podio y así lograr el pentacampeonato mundial, que sería histórico para un deportista neuquino, que, bueno, ya con el hecho de ser tetracampeón mundial y tres veces de manera consecutiva, eso no lo ha logrado nadie y poder hacerlo en un deporte tan complejo como es el levantamiento de pesas, que no es el levantamiento olímpico, que es el powerlifting, que se mueve mucha más carga que el levantamiento olímpico por cómo es el deporte en sí. La verdad que viene muy bien para el deporte en general y, sobre todo, para empujar a los atletas a otra alternativa deportiva como es el powerlifting de la mano, en este caso, de nuestra asociación, que trabajamos permanentemente para poder hacer torneos acá en la región y así llevarlos a los clasificatorios, a todos los que quieran participar y después a los campeonatos argentinos.